Bastante piola, boludo Viste el face reveal, si vi el face reveal The dream, the dream Buen face reveal, boludo Igual pensé que iba a ser como algo re épico Hizo un video re casero ahí en el setup el chabón, boludo Hizo un video ahí en el setup A mi me mataba toda la gente de Twitter Hablando de eso, del face reveal Yo me, tipo, me puse a ver ahí Cosa y me cae de risa, boludo Ehm Pero bueno, vi que hizo el face reveal Porque se va a mudar con Se van a mudar juntos, ¿no? Con George Algo así entendí Capaz entendí cualquier cosa Pero creo que se iban a mudar juntos o algo así Iban a hacer una casa juntos Y por eso, tipo, hizo el face reveal Ay, Dios, me moví la cámara Sí, ok Entonces no entendí cualquier cosa Escuchen